de las noticias regionales. Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y los Estados Unidos. Una vez más, explorando con ustedes el ADN de las noticias regionales e internacionales. La manera que las corporaciones grandes o pequeñas operan en la vida económica de los países es fundamental para el bienestar y progreso de sociedades y naciones. El impacto de las corporaciones privadas y públicas es sentido a todos los niveles de la vida diaria. Sin embargo, poco se habla de la responsabilidad ética y moral en la conducción de los líderes de las empresas a nivel nacional e internacional y cómo deberían prepararse estos para enfrentar los dilemas éticos y morales durante el manejo de empresas. Hoy hablamos con la profesora Sandra Satcher, que prepara a líderes empresariales de todo el mundo en la facultad de negocios de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. profesora Sandra Satcher, bienvenida al programa. Oh, thank you. Gracias. Sandra Satcher es catedrática de práctica de gestión, profesora de la Escuela de Negocios de Harvard y miembro de la Unidad de Administración General. Se unió a la facultad de Harvard Business School. Trabajó como directora general de calidad en la venta minorista de moda en Fidelity Investments. Satcher es autora de 109 casos de negocios, notas técnicas, video entrevistas y notas de enseñanza sobre el liderazgo y dilemas éticos de las empresas y sus gerentes. Escribió dos libros, El líder moral, desafíos, perspectivas y herramientas, y enseñando al líder moral. Es reconocida por su investigación sobre despidos, reestructuración y cambio global de la fuerza laboral. Actualmente está escribiendo un libro sobre cómo las compañías se ganan la confianza en base a una década de investigación sobre las mejores prácticas de las empresas globales. Estamos ya de regreso con la profesora Satcher desde Cambridge, Massachusetts. Bueno, y comenzamos con esta primera pregunta. Usted escribió que en cualquier nivel y en cualquier ámbito los líderes corporativos se enfrentan a decisiones morales y éticas. ¿Cómo capacita la facultad de negocios de Harvard al futuro liderazgo corporativo para un escenario globalizado? Déjame pensar, déjame dividir esto entre en qué los entrenamos y cómo los entrenamos, porque ambos son importantes. Así que en términos de cómo los entrenamos, lo hacemos en lo que tiene que ver con una perspectiva de lente múltiple. Nosotros enseñamos a nuestros estudiantes que ellos tienen tres grupos de responsabilidad. Tienen una responsabilidad económica como líder, también tienen responsabilidades éticas y legales. Así que queremos que ellos piensen en sí mismos de una manera bien redondeada y no sólo en responsabilidad en aquello que tienen que ver con lo económico y financiero en la empresa. La segunda cosa es que les enseñamos a la perspectiva de los grupos de interés. Así que estas responsabilidades no sólo son de forma general, en realidad son de forma bastante específica de los clientes y de sus empleados, de los accionistas y público en general. Así que entender qué es lo que significa ser un líder de negocios, necesitas tener este mapa mental en tu cabeza donde en una mano tú entiendes que tienes estas tres clases de responsabilidades, las que toman diferentes aspectos y formas dependiendo en cuál grupo de interés quieres obtener la confianza. Ahora, en términos de cómo les enseñamos, creemos firmemente en dos cosas. Lo primero es que ellos tienen que ser enseñados por medio de la perspectiva de la acción. Como sabe, nosotros preferimos el método del caso y la razón por la que lo hacemos es porque todos los casos se construyen alrededor del problema, el dilema del negocio. En clase lo que espera que los estudiantes hagan es dar sus opiniones que puedan resolver el problema. Queremos que ellos estén pensando todo el tiempo y no solamente en lo que ellos están pensando, sino en cómo tienen que actuar. También pensamos que es importante enseñarles acerca de sí mismos y cómo ellos pueden entender a otros. Esta perspectiva es muy importante para los futuros líderes. Es vital que entiendan de dónde vienen, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus temores, sus anhelos y qué clase de valores tienen. Y también tienen que ser realmente curiosos y comprometidos a entender a otras personas, porque pensamos que la mayoría de las mejores actividades y éxito en los negocios vienen del profundo entendimiento de la gente con la que están tratando. La primera y más importante responsabilidad de cualquier corporación es ser económicamente viable, porque si no lo es, eventualmente moriría, dijo el director del Instituto de Relaciones Laborales e Industriales de la Universidad de Illinois. Sus comentarios, por favor. Yo estaría de acuerdo con eso. Tú sabes que es imposible estar en los negocios y no atender tus responsabilidades económicas. Esto es muy importante para ser sustentables a largo plazo. Las empresas también tienen que poner atención a las responsabilidades legales y a sus responsabilidades éticas si desean estar en negocios por un largo tiempo con la confianza de sus accionistas o sectores interesados. Profesora Satcher, comenzando aquí en este país, pero con profundas consecuencias internacionales, Boeing en solo cinco meses ha malogrado su reputación debido a la forma que manejó la crisis de sus aviones 737 MAX. Usted indicó que sus líderes podían haber hecho un mejor trabajo en el arte de marcar sus respuestas correctamente y perdieron la oportunidad al no hacerlo así. Por favor, háblenos un poco acerca de esto. Claro. Enmarcada a lo que me refiero, es una destreza muy importante para los líderes, lo que es tener la habilidad para tomar ya sea un problema o una oportunidad y ayudar a la gente a entender en cómo pensar en esto. En el caso de Boeing, de los aviones MAX 737, no hubo ningún planteamiento prácticamente de ninguna clase sobre la naturaleza del problema que viniese del líder. Finalmente, lo hizo varias semanas después con la declaración acerca de cómo les preocupa la seguridad y todo esto. Pero el truco es que si tú eres el líder, todos están mirando a ti para enmarcar el problema para ellos y no puedo pensar en ningún planteamiento que sea el más apropiado y que debería ser usado en el marco de la seguridad y la salud pública. Así que pienso que ellos perdieron una oportunidad enorme para posicionarse a sí mismos como una empresa que pone esa prioridad primero. Y por supuesto, esto te guía a hacer cierto tipo de cosas si es de donde tú comienzas. Si yo decido que este es un problema de rentabilidad de los accionistas, trataré de reducir costos y ser lo más rápidos en arreglar el avión. Pero cuando me doy cuenta que este es un problema de seguridad y salud pública, tomaré suficiente de mi tiempo para lograr conseguir la mayor cantidad de información de toda la gente que sabe acerca del tema y no volveré a volar este avión hasta que los reguladores estén seguros y en todos los países donde los volamos sepan que es seguro volarlos. Así que esto te guía en direcciones variadas, como también te ayuda a pensar acerca de lo que se trata cuando enfrentar el problema versus la oportunidad. Profesora Sacher, usted ha hecho referencias al estándar de oro de gestión y el liderazgo en tiempos de crisis. Específicamente, habló de la crisis de Tylenol que comenzó en septiembre de 1982. ¿Podría compartir con nosotros sus observaciones al respecto? En 1982, Tylenol, como una marca en la empresa Johnson & Johnson, experimentó el terrible problema cuando alguien envenenó alguna de sus píldoras y una persona murió como resultado de este hecho. Y no tenía que ver con algo que la empresa hubiera hecho. Este fue un ataque desde afuera. Sin embargo, la compañía tuvo que responder y en el caso de Johnson & Johnson, James Burke, quien era el director general de Tylenol en Johnson & Johnson en ese tiempo, dijo inicialmente, este es un problema de salud pública. Así que ese marco que él usó para hacer que la gente entendiera cómo es que Johnson & Johnson pensaba acerca del problema. Quiero decir que la cantidad de acciones que Johnson & Johnson, que luego tomó inmediatamente, tenían sentido. Ellos retiraron todos los productos que pudieron en las tiendas y en los canales de distribución y luego crearon un empaque totalmente nuevo que llamaron embalaje a la prueba de manipulaciones. Es un paquete donde tienes varios sellos y puedes ver si alguien hurgó esa botella antes que tú. Y esto fue realizado en un periodo de seis semanas. Fue impresionante y rápido desde el punto de la fabricación y entonces retornaron el producto al mercado. Aunque había mucha gente que se preocupaba, ellos también llevaron a cabo una investigación de mercado alrededor del producto cuando creaban una respuesta tratando de saber cuándo la gente confiaría en la marca de nuevo. Y esto es algo hecho de forma muy inteligente porque les dio confianza. Querían saber el sentimiento de la gente acerca de la marca. Estaban agitados. Ahora todavía creen que es una buena marca y por todo lo hecho merece ser salvado. Bueno, y continuaremos esta conversación con la profesora Sandra Sacher. Tenemos un pequeño corte y queremos aprovechar para saludar a nuestra audiencia acá en los Estados Unidos, a Optimum en la costa este y desde luego a nuestra nueva casa televisiva Bronx Net. Es un gusto estar con ustedes y desde luego a nuestra audiencia en Latinoamérica. Espérenos un momentito que volvemos ya con más de esta interesante conversación. Somos Cristo TV. Enlace Bolivia. La verdad internacional. Conducido por el internacionalista Juan Carlos Salcedo. En el estudio 3 de Cristo TV. En Cold Spring, New York. De Latinoamérica para el mundo. Donde la primera fuente y los protagonistas de cada tema nos muestran su punto de vista. Desde Afganistán, Ecuador, México, Perú, Costa Rica, Chile, Brasil, Colombia, Inglaterra, España, Rusia, China y por supuesto Estados Unidos. Con el objetivo de llegar al ADN de la noticia. Cristo TV. Hacemos comunicación para sentirla. Cuando estaba en crianza temporal nunca sabía cuando me iba a tener que mudar. Así que siempre tenía mi maleta lista. Y un día me adoptaron. Mis nuevos padres me abrieron sus corazones y su hogar. Ellos me cocinan mi desayuno favorito todas las mañanas. Mis padres me llevan a viajes que jamás pensé podría ir. Me dieron un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta. Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para mí. Somos Cristo TV. Enlace Bolivia. Un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta. Y ya estamos de vuelta con nosotros desde la Universidad de Harvard, la profesora Sandra Satcher. Profesora, existen también ejemplos traumáticos de liderazgo empresarial. Algunos de ellos quebraron la confianza con sus clientes y la sociedad en general. Hablo de dos ejemplos específicos. Uno de Volkswagen y el escándalo de emisiones de sus vehículos diésel en los Estados Unidos, que comenzó el 2014. Y también de Valiant Farmacéuticos, que fue hace un tiempo una de las acciones más cotizadas en Wall Street, pero que a través de numerosas acciones quebrantaron su reputación. Le pregunto si hay alguna manera que las reputaciones y la confianza puedan ser ganadas nuevamente. Seguro. Empecemos con la situación de BW. He investigado confiabilidad por 15 años porque pienso honestamente que nada es más importante que ayudar a las empresas a entender cómo pueden ganarse la confianza. Una de las equivocaciones acerca de la credibilidad o confianza es esto, que no tiene límites. Tú sabes si desconfías de mí o no como un interruptor encendido o apagado. En mi investigación sobre las compañías, sugeriría que esto no es verdad. La confianza es bastante específica y de esta manera podemos confiar en las empresas en algunas dimensiones, pero no necesariamente en otras. Con Volkswagen ideó en una argucia, evidentemente en 2006, para tratar de engañar a los reguladores acerca del nivel de emisiones en relación a sus autos de diésel. Y de esta manera, tú sabes, he aprendido que hay cuatro diferentes preguntas que los grupos de interés intentan considerar cuando piensan si se puede confiar en una empresa. La primera pregunta que ellos plantean es, ¿es esta empresa competente? Y de una forma irónica en este asunto, uno piensa que si solamente Volkswagen hubiera consumido todo este tiempo y esfuerzo en fabricar realmente un buen auto, ese hubiera sido el mejor resultado para todos, porque ellos son ciertamente bastante inteligentes al darse cuenta quién creó estos dispositivos de derrota. Nadie se preocupa acerca de la aptitud de la compañía, pero de lo que se preocupan es de la segunda pregunta, la cual dice, ¿la compañía está motivada en servir los intereses de otros y los propios? Entonces nadie espera que una compañía sea una entidad benéfica, pero la pregunta es ¿cuánto realmente presta atención a las necesidades e intereses de los demás que quieren que confíen en ellos? Volkswagen hacía esto para simplemente tratar tener una calificación alta en sus autos a diésel más de lo que se merecían. Así que esto no tenía nada que hacer compensar en los efectos de lo que significa tener 11 millones de autos tanto en los Estados Unidos como en Europa por varios años donde los niveles de emisiones que estaban creando eran realmente 40 veces más altos de lo que era el estándar legal. Así que esta es una falla asombrosa de considerar el interés de otras personas. Entonces la tercera pregunta que se hace es ¿esta compañía usa medios lícitos para alcanzar sus metas? Porque todos queremos rectitud. Esto es algo que pensamos que es muy importante cuando la gente y las organizaciones negocian con nosotros y Volkswagen hizo un sistema que era indetectable. Así que en este sentido fue profundamente injusto porque la gente y los reguladores pensaron que estaban permitiendo que estos autos estén en las calles y que eran seguros para la salud pública cuando en realidad lo exactamente opuesto estaba aconteciendo. Y la última pregunta por hacer es ¿está la compañía asumiendo sus responsabilidades de todos los impactos que crea? Hay mucha conversación acerca de empresas impulsadas por un propósito, lo que es muy importante, pero mientras la gente se preocupe sobre lo que las empresas hacen, a nosotros no nos importa solo acerca de su propósito. Lo que nos preocupa es el impacto real que tienen, todas las cosas por las que son responsables. Y en este caso, cuando pienso en el efecto de polución, lo que hizo Volkswagen, es simplemente una señal terrible, terrible del hecho que ellos nunca asumieron su responsabilidad en ninguna de las cosas que dijeron acerca del tema de haber hecho del medio ambiente un sitio menos seguro como resultado de las acciones que tomaron. Así que es posible ganarse la confianza basada en las cuatro preguntas dichas. Pero son estas las preguntas que se pueden plantear en cualquier momento que surge un escándalo. Yo también puedo hablar de las empresas que restauran la confianza después de un escándalo. Hemos hablado acerca del Tylenol, pero hay una empresa de la que es muy interesante para hablar. Esta es una empresa japonesa que se llama Recruit Holdings. Es una compañía que está involucrada en tres negocios. Búsqueda de trabajo en la red, proveer personal y plataforma de negocios que te permitan suprir tus necesidades, como que tus alimentos te lleguen a tu casa o comprar una casa o un vehículo. Y a finales de los ochentas, el director general y fundador de la compañía se involucró en un intercambio de favores y comercio con muchos miembros del gobierno y con ejecutivos. Y lo que hizo fue darles acciones de una compañía que era una subsidiaria que iba a estar en la bolsa de valores en intercambio con lugares de juntas importantes y varios tipos de licencias de bienes inmuebles que estaba buscando. Esto fue expuesto en la prensa japonesa y el escándalo fue tan lejos que el primer ministro japonés y todo su gabinete y otros 150 miembros de la sociedad japonesa, oficiales del gobierno y ejecutivos tuvieron que renunciar a sus trabajos. Entonces, cuando escuchas acerca de un escándalo de esta magnitud, tú piensas que nunca se va a poder recuperar. Pero lo que sucedió es que esta es una compañía que pensó en tres de estas preguntas importantes. La primera es, ¿diremos ahora la verdad? Desde el primer momento que esto sucedió, la gente que trabajaba dentro de Reclude salieron donde sus clientes y dijeron, sabemos que nuestro fundador hizo esto, nosotros no tenemos nada que ver y continuaremos tratando de servirles tan bien como lo hicimos en el pasado. Si tú vas al sitio web de Reclude, ahora verán que hay toda una sección dedicada al escándalo que describe cuál fue el escándalo, qué hicieron acerca del mismo y cuánto aprendieron como resultado de lo sucedido. La segunda pregunta que se hicieron fue, ¿a los intereses de quién servimos? Empezaron con una nueva declaración de emisión hasta ese momento que empezaba dando valor a la sociedad e implementaron esto de maneras importantes. Así que si trabajas en Recruit, ahora alguien se parará enfrente y te preguntará, ¿por qué estás aquí? Y esto significa que es una pregunta intensamente seria para que pienses en cómo tienes que conquistar tu pasión por aquello que quieres hacer y conectarte con lo que el negocio realiza. Cuando ellos hacen su evaluación de cada seis meses, ellos te piden que mires el futuro en tres meses y en tres años y pensar cuál es el impacto que quieren tener en la sociedad. Así que el resultado de esto es que construyeron una organización que pudo salvar a la empresa. Ellos estuvieron tan comprometidos a hacer lo que tenían que hacer y que se les alentó a hacer. El resultado de esto es ver a una compañía Recruit de 20 mil millones de dólares como una de las empresas japonesas de tecnología más grandes. Está en 60 naciones con 40 mil empleados y es simplemente una maravillosa historia, una historia de corrupción, de cómo solo un individuo puede crear un problema y cómo la gente puede repararlo. Así que pensé acerca de esto antes de esta conversación porque yo sabía que hay ambientes en Sudamérica, en Latinoamérica, donde este es verdaderamente un problema. Gracias, profesora Sacher. Es simplemente una historia extraordinaria la que usted acaba de mencionar. En Latinoamérica y otras partes del mundo a menudo vemos el impacto de la intersección de negocios con el gobierno en interacción de corrupción. Por ejemplo, la compañía de construcción brasilera Odebrecht reconoció que pagó en sobornos casi tres mil trescientos millones de dólares en nueve años. ¿Cómo preparan a los líderes de negocios que enfrentarán dilemas nacionales e internacionales, ya sea a través de contribuciones a campañas políticas u ofrecimientos directos de prebendas? ¿Por qué ellos enfrentarán esas situaciones? Me imagino tarde o temprano. Pienso que esta es una pregunta muy práctica y pienso que de lo que entendí acerca de la corrupción hay dos escuelas de pensamiento. Una es la que tú te puedes comprometer en esto, entre tanto sea de perfil bajo y sin importancia. Así que si necesitas pagar dinero para recibir tus barcos de carga, tú haces eso. Parecería estar bien. No quiero decir que estoy de acuerdo con esto, solo digo que esta es una escuela del pensamiento que escuché. La otra escuela del pensamiento es simplemente decir no. Y sé que esto es enormemente difícil de hacer en cualquier cultura que trabaja en esta clase de sistema donde la gente espera que se le pague dinero por cosas que no las obtendría de otra manera. Pero creo que hasta este punto los líderes tienen que pensar qué clase de negocio quieren administrar y a quién quieren contratar y cómo quieren tener el impacto que quieren lograr en la sociedad. Es cómo quiere el líder y la organización de decir qué clase de negocio queremos ser. Y definitivamente hay empresas que quieren ser globales como Siemens, que quieren salir al otro lado teniendo que pagar por sus sobornos por un largo periodo de tiempo y tratar de cambiar su cultura acerca de esto alrededor del mundo. Así que no estoy sugiriendo que es lo más ligero y fácil, pero lo que sí pienso es que si fuera un líder de negocios en esa clase de cultura, creo que la primera pregunta que quisiera formular es qué clase de negocio quiero ejecutar y con qué clase de gente quiero trabajar y quién quisiéramos ser para la sociedad donde estamos establecidos. Creo que si sigues esa lógica es más fácil hacer la parte difícil y el hecho es que si no puedes simplemente dices no. En los pocos minutos que nos quedan, siento curiosidad en preguntarle, usted también ha sido una defensora de las oportunidades de la mujer en el mundo corporativo y su carrera en el mundo de los negocios y mundo académico son testimonios de que se pueden romper barreras. ¿Dónde estamos en los Estados Unidos y de hecho en todo el mundo en cuanto al acceso de las mujeres a los niveles más altos de liderazgo? Y bueno, ¿qué le puede decir a las damas a lo largo de Latinoamérica que nos están viendo hoy y quieren buscar tener una carrera corporativa? Bueno, lo primero que diría es que la situación está realmente mejor de lo que nunca había estado antes. Esto comparando la malísima situación de antes con alguna mejor situación. Pienso que las personas están cada vez más interesadas en explotar el talento que las mujeres representan. Yo sé que en mi programa de educación ejecutivo, aún lo que se ve en Latinoamérica, que hay una mayor participación de las mujeres que han sido patrocinadas por sus empresas a venir a entrenarse con nosotros de manera tal que logren ser más exitosas como ejecutivas. El primer mensaje que yo tendría es que vale la pena luchar por ello. Tuve unos maravillosos 20 años en los negocios en lo que he gozado de cada minuto. Y pienso que definitivamente tengo la oportunidad de hacer cosas en Harvard duras que nunca pensé que podría hacerlas como hablar con ustedes y hacer la investigación que hago. Pienso que las alentaría a ser valientes y creer que realmente hoy en día pueden hacer la diferencia, porque genuinamente creo desde mi propia experiencia que ellas pueden. Muchísimas gracias, ha sido un absoluto placer tenerla en el programa. Hemos aprendido bastante y ojalá podamos continuar este diálogo en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias, profesora Sandra Satcher. Muchísimas gracias. Bueno, empresas privadas o públicas, grandes o pequeñas, necesitan de un liderazgo no solamente entrenado en las técnicas de la mecánica empresarial, pero más importante, una preparación de valores éticos y morales claros que les permitan enfrentar los desafíos diarios entre obrar éticamente y de manera responsable con la sociedad y la empresa, o lo de hacer y tomar decisiones solamente en función al rédito inmediato. Estamos ante una disyuntiva significativa. Nosotros hemos visto las consecuencias de las decisiones empresariales sin un compás ético. Hasta una nueva oportunidad cuando otra vez juntos exploremos el ADN de las noticias. Gracias. Gracias. Gracias.